El 31 de julio finalmente llegó y Magia Record finalmente cerró. Advertencias antes de empezar con el tutorial, o los tutoriales. Bueno, como todos sabíamos el juego se volvería una aplicación de archivo. Sin embargo, el mismo tuvo problemas, sorprendiendo tanto a los desarrolladores, jugadores, Magia Translate, Rika Ren, Apeka Pure y yo, bueno, a todo el mundo. Pues las aplicaciones externas que solíamos usar dejaron de funcionar, incluidas las de Redshift. O bueno, eso dijeron ellos, no lo sé. Después vi que había una aplicación para descargar, pero bueno, ellos recomendaban descargar la aplicación oficial. Bien, no es culpa de nadie, siempre tenemos alternativas. La alternativa de momento es descargar el Magia Archive de forma oficial. Pero Felicia, ¿el juego solo está disponible para Japón? Bueno, se hace con VPN, sí. Ahora, si ustedes tienen manera de ingresar a la Play Store de Japón sin VPN, genial. Por otro lado, los que ya tenían cuenta japonesa, no necesitan hacer una cuenta japonesa, usenla que ya tienen. Los que no tienen cuenta japonesa, les voy a aplicar acá como hacer una. Y este mismo método van a usar para descargar Excedra de Japón cuando salga. El que quiera jugar en Japón, el que no quiera jugar en Japón se va a la versión en inglés. Atención, además, quiero avisar que si no les interesa la aplicación de archivo o no pueden descargarla y solo quieran el código de Excedra, el BIN Code o el código de transferencia del juego es el código para los regalos que van a dar en Excedra. Así que, si ustedes ya lo tienen, no necesitan la aplicación. Creo que es así. Si tienen el BIN Code guardado, listo. No necesitan descargar esta aplicación. Por otro lado, según Twitter oficial, los datos de Magia Record se pueden transferir a la aplicación de archivo hasta las 15 del 14 de octubre de 2024. Ni idea, eso dijo la página oficial. Tengan en cuenta que después de eso ya no van a poder transferir sus datos. Sigo sin entender, pero bueno, eso dice la página oficial. Además, si no les carga teniendo la aplicación de Magia Record instalada de forma oficial, tienen que desintelar el juego y volver a instalarlo. Lo mismo de forma externa, ya saben, APK Pure, APK X o de Magia Translate, cualquier aplicación pirata. Bueno, tienen que borrar el juego. Otra advertencia, el juego pide 16 GB de espacio en el celular. Sí, Magia Record hasta el final es troll. Pero las descargas son 3 GB en Play Store y 2 GB de parche. Ahora sí, separe el tutorial en dos partes. Primero, hacer la cuenta japonesa. Y segundo, descargar el Magia Record. Digo, el Magia Archive de Magia Record. Comencemos. Tutorial número 1. Crear una cuenta japonesa. Primero, van a descargar algún VPN que sea útil para que les cambie el país a Japón. En mi caso, volví a TunnelBear. Y por supuesto, activan la VPN en Japón. O el VPN, lo que sea. No sé si es macho o embre. Luego de eso, van al navegador que tengan. Y en el buscador ponen crear Gmail. O crear cuenta Gmail. Seleccionan la opción para mí. Y luego colocan los datos que les pida para crear la cuenta. Si les aparece la bandera de Japón, significa que van bien. Si aparece otra bandera, algo salió mal. Vuelvan para atrás. Ahora van a cambiar la bandera de Japón a la del país de ustedes para colocar el número de celular. Si necesitan un teléfono para verificar que no son bots. Le ponen el número. Les va a llegar un código para verificar que no son robots. Ahora omiten cuando les pregunte si quieren verificar una cuenta secundaria y aceptan todo lo que les aparezca. Van a Play Store y colocan la cuenta creada. Omiten la opción de verificar con número de teléfono apretando Skip. Luego aceptan. Manualmente cambian a la cuenta creada. En caso de que no tuvieran cuenta, les pondrá la cuenta creada automáticamente en Play Store. Tutorial número 2. Descargar el Magia Archive. Primero, antes que nada, si tienen el juego instalado con alguna APK externa, como Rika Ren, APK Pure, Ray Shift, etc. Borran Magia Record. Sí, así como lo oyen. Y segundo, si ya tenían el juego de forma oficial y no les carga, ya intentaron y esperaron mucho, lo borran también. Es decir, si lo tienen oficial o no, listo, lo borran, si no les anda. Bueno, con el VPN activado y la cuenta japonesa puesta, van a copiar y pegar el nombre del juego. Les voy a dejar esto en comentarios para que puedan copiar y pegar en el buscador de Play Store. Descargan el juego. Cuando la descarga comience, pueden desactivar el VPN, así no es tan lento a la descarga. Con la aplicación descargada e instalada, la abren y colocan el vincón o código de transferencia, como ustedes quieran llamarle. ¡Suscríbete al canal! Luego descargan un parche de 2GB. Y que si no les abre de una, otra vez cierran la aplicación y la vuelven a abrir y listo, empieza el parche a descargar. Bueno. Y bueno, acá les muestro un poco la aplicación. Como ven, acá es donde ustedes van a poder apretar para colocar el vincón o código de transferencia, como más les guste llamarlo. Acá es donde verán su código Excedra, que es el mismo vincón, así que no sé por qué tanta sorpresa, pero bueno, ya veremos por qué. Y después, acá tienen la lista de chicas mágicas que ustedes lograron obtener en el juego. Y acá verán los doppels. Memorias, chicas mágicas con sus transformaciones. Por último, cuando quise mostrarle a las brujas, se me buggeó y encima me puso una cara rara. Y bueno, rancho, este fue el tutorial para tener el Marge Archive. Tal vez tarde mucho, pero bueno, es que yo también tuve problemas para tenerlo y encima tuve problemas en casa y andaba con sueño. Así que muchas gracias por leer, ver y escuchar. Ahora sí, no leemos, gracias por estar suscrito. Y, ah, quiero mandarle saludos a los miembros del canal, que son estos que ven en pantalla, que son demasiados. Besitos, besitos, chau, chau. Ah, no, esperen, sobre todo Facundo, Diego, DCL, Steven y no sé quién más. Joshua, que Joshua no sé si es miembro del canal, pero igual gracias, muchas gracias a Joshua por estar. Y Alejandro y bueno, a los nuevos miembros que llegaron. Gracias, gracias. Gracias.